Hoy estamos rememorando el western o el oeste de los Estados Unidos. Hay comida tan rica como las alitas, búfalo, costillitas. Me encanta, la verdad es que es una de las comidas que nosotros disfrutamos como familia, pero una de las preocupaciones que siempre me da es la cantidad de calorías que uno tiene. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacer una deliciosa receta búfalo, que es picante, con una salsa ranch, pueden hacerla de queso azul, pero esta vez la vamos a hacer, esta salsa ranchera y esta preparación búfalo con una gran diferencia. En lugar de tener unas 800 calorías, la vamos a reducir a 180. ¿Qué les parece? Bienvenidos al pan nuestro. Lo primero que vamos a necesitar es escoger del pollo, la pechuga, que es la parte que tiene menos grasa, ustedes saben que es la más baja en calorías y a veces nosotros decimos, nos encantan las alitas, sí, pero tienen más grasa y se la hacemos frita peor. Entonces, escojan ustedes una pechuga de pollo, yo he escogido esta de la silicana porque me encanta que ya vienen los filetes listos, la verdad es que me encantan. Vamos a secarlas bien y yo voy a cortarlas más o menos en unas tiras, así como para que el rato que vayamos a picarlas o comerlas nos haga cuerdo como cuando comemos las alitas y les picamos la boca y todo, bueno, esa es la idea. Entonces, vamos a cortarlas en este tamaño, van a parecer como estos deditos de pollo largos, típicos del oeste y estas deliciosas alitas búfalo, las hicimos hace, ¿qué será? el año pasado. Fueron un éxito, pero a mí siempre me están preocupando las calorías, entonces ya saben que tengo este problema, esta tendencia de disfrutar la vida, entonces hay que cuidarse. Esto está listo y este es el primer paso. Y vamos a sazonarlo de manera simple. Vamos a ponerle un poco de sal, listo, lavarme las manos. A veces estas cosas no se ven en cámara, pero yo siempre les digo, cuando ustedes estén tocando una proteína, especialmente el pollo, hasta el pescado, todo, no pueden coger ni utensilios, no pueden coger cuchillos, no pueden coger nada, si no se han lavado bien las manos. Entonces, porque si no comenzamos a contaminar todo alrededor. Vamos a poner la sal. Y aquí sí todo va a sazonar. La sal, las apanaduras. No vamos a dejar utilizar harina, pero ustedes pueden sustituir. Pueden utilizar, por ejemplo, si no pueden gluten, pueden sustituirla por harina de yuca, harina de arroz, lo que ustedes quieran. Harina de maíz también. Yo voy a utilizar la harina normal. Y la vamos a sazonar muy bien. Vamos a poner aquí como una taza de harina, más o menos, no es exacto. Y la vamos a sazonar también con sal. Una cucharadita de sal. Pimienta. Cayena. Si quieren menos, la ponen menos. También paprika. Mezclamos bien. Cuando hacemos picante, es picante. Pero si ustedes no la quieren tan picante, solamente le ponen la paprika. Pero pónganle bastante. Una buena cucharada de paprika que les cambie el color de la harina, porque eso es lo que va a hacer que se vean muy doraditas. Sobre todo porque esta receta no la vamos a hacer frita, la vamos a hacer al horno. Ustedes pueden hacer pollo brasterizado al horno. Ya está. Les voy a poner también un poquitito de pimienta, si encuentro por acá. Y estamos listos. Y como si este picante no fuera suficiente, voy a listar ahora la otra parte de nuestra cobertura del pollo. Vamos a poner dos huevos. Los vamos a batir bien. Y estos huevos los vamos a sazonar solamente con, puede ser, ajita vasco, sriracha. Sriracha es demasiado fuerte. Esta es una salsa que se llama cholula. La voy a poner hasta que cambie de color. Una cucharadita y si quieren, media taza, según como aguanten el picante. Eso lo deciden ustedes. Un poquito de sal también, porque si no, vamos quitándole todo el sabor a nuestro pollo. Y continuamos haciendo estas pechuguitas búfalo, que están sustituyendo nuestras famosas alitas búfalo. Van a ser bajas en calorías. Y lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos el pollo, tenemos la harina, tenemos el huevo. Cada uno sabe ya los secretitos de cada uno. Vamos a poner estas hojuelas de maíz o cornflakes en un plato también, que no se nos ríe. Y estamos listos para empezar. Vamos a empezar primero pasando el pollo por la harina. Presionando bien, bien. Luego lo vamos a pasar por el huevo. Vean este color. Ya se imaginan el color que se va a tener. Y vamos de aquí, escurriendo bien, a las hojuelas de maíz o cornflakes. Y presionamos bien. Muy bien cubierto. Presionen duro. Y ahora sí, los vamos poniendo aquí. Seguimos con esto. Primero por la harina, presionando bien. Si ustedes no hacen esta parte de presionar bien, sacudir la harina, después se les pega todo al momento de freírlo, hornearlo, como ustedes lo quieran preparar. Nosotros lo vamos a hacer al horno para no añadir aceite extra a nuestra preparación. La idea con esta receta es que ustedes sepan que pueden siempre variar una receta de acuerdo a sus necesidades. Yo no digo que no se deba disfrutar alguna vez en la vida unas buenas alitas. Yo creo que la vida no debe ser aburrida. Pero sí debemos cuidarnos constantemente. Además, recuerden que ningún extremo es bueno. Yo no recomiendo a esas personas que exageran en su alimentación, que les parece pecado probar un dulce. No. Pienso que se pierden de mucho en la vida. Y tampoco estoy de acuerdo con que se coma postre todos los días. Me parece terrible. Para eso están las frutas, los vegetales, que nos aportan tantos nutrientes y que los necesitamos. Hay que aprender en toda la vida a tener el término medio. ¿Qué les parece? No sé qué tienen estas abuelas de maíz, que huelen tan rico. Por ejemplo, otro sustituto, y eso sí es totalmente gringo, digo yo, americano, es que le ponen, por ejemplo, las tortillitas de maíz crujientes, como dicen, para no decir las marcas. Los totopos, los... bueno, yo sí les digo las marcas. Ponen doritos o les ponen tostitos, nuestros tositos ecuatorianos, pero también lo hacen con eso y la verdad es que quedan ricos. Hay tantas cosas que uno puede inventarse. Es fantástico, me voy a lavar. El siguiente paso es utilizar el airfryer, pero yo les digo a los que no tienen un airfryer, no se preocupen. Van a coger una lata y van a poner todas sus pechuguitas en una lata y van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer en este momento. Lo primero que tienen que hacer es rociarlas con un poquito de aceite de oliva. Si lo quieren hacer con un spray de aceite, mucho mejor. Yo trato de hacerlo pensando en lo que la mayoría tienen en sus casas. Lo colocamos en el airfryer aquí, este horno de viento, que es un hornito que nos sirve mucho hoy en día, pero igual lo pueden hacer al horno. También lo pueden hacer con muy poquito aceite de oliva en la sartén. O si quieren ponen bastante aceite y lo fríen ahí para que les quede crujante. Pueden ustedes escoger lo que quieran. Voy a ponerlo, perdón la espalda. En el airfryer lo voy a poner solamente 10 minutos. Aquí tengo 15 minutos, pero vamos a irlo chequeando los 10 minutos. En 360 grados. No es más fuerte porque solo nos queda crudo por dentro. Para acompañar, tenemos aquí el apio. Vamos a cortar... Ya se me fue. Vamos a cortar solamente una parte por encima. Vamos a virar el apio así para tratar de sacar esta parte. Y así utilizar de la mejor manera el apio y que no se nos queden luego todas esas... Vean, todos esos hilitos en los dientes. Una vez que esto está listo, lo vamos a cortar en la mitad y hacemos unos bastoncitos más o menos de este tamaño. Porque esto es lo que nos va a ayudar a quitar el picante de la boca. Vamos a repetir. Cortamos solo un poquito, no todo. Viramos. Y vamos jalando. Y sacamos esto. Lo mismo del otro lado. Un poquito. Falamos, miren. Dejamos limpiecito el apio. Nuevamente cortamos. Primero por la mitad de arriba y luego así. Aunque no crean, para mí esto es una golosina. Y cuando pido mis alitas picantes me paso comiendo el apio primerito. Yo creo que aguanto unas dos alitas picantes, no aguanto más. Y esto se acompaña con una famosa salsa de queso azul. La verdad es que a mis hijos no les encanta mucho. Yo creo que a los felipos sí les gusta. Los demás no. Entonces yo aprendí a hacerlos también con una alternativa que es la salsa ranchera. Que la pueden comprar en el supermercado. A mí no me gusta mucho el sabor cuando se siente el químico. Entonces yo lo que hago, y les doy mis secretos, si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Si no, pueden poner cualquier condimento, por ejemplo, un poco de cebolla en polvo, ajo en polvo, un poco de hierbitas, las que ustedes tengan secas. Y ponen con un poco de yogur, sería fantástico. Yo lo que hago aquí en la casa es que pongo este yogur que no tiene grasa. Ponemos una cucharadita de esta salsa ranch, que yo me la compro. Vean, está nuevecita. Solo para enseñarles a ustedes, porque la viejita que está toda terrible. Una cucharadita. Ahí lo mezclo y está listo. Pero ¿qué tiene esto? Tiene leche en polvo, tiene un poco de ajo en polvo, cebolla en polvo. Y esta perejil seco, estas hierbitas secas. Vamos entonces a poner en uno más pequeñito, porque la idea es coger un apio. El yogur verdaderamente quita el picante. Todavía no están mis alitas, pero esto me encanta. Ahora tenemos aquí miel, miel de abeja. Y vamos a hacer la salsa con la que vamos a bañar nuestras cuchuguitas. Tenemos aquí como unas dos cucharaditas de miel. Y le vamos a poner la salsa picante. Unas cuatro gotitas. Vamos a mezclar. Inclusive si ustedes ya no quieren ponerle picante, no lo hagan. Pero yo les voy a dar la receta, como queda delicioso. Primero la voy a poner sobre el pollo y luego la vamos a colocar en un recipiente pequeño. Y estamos listos. ¿Quieren ver cómo quedó? A ver, miren. Aquí le provoca comerse este pollito crujiente. Yo los pongo así. Y les quiero enseñar cómo quedan los del horno. Pero están bonitos. Podemos poner uno por aquí. En mis platitos. Del oeste. Ya se puede imaginar que nosotros tenemos toda una celebración del oeste aquí en la casa. Y mis hijos, les encanta. Uno por acá. Y me encantó tu receta, Alejandro. Tuvimos un problema. Y es que nos gustó tanto que no nos aguantamos para que la pueda presentar conmigo. Es un bandido. Porque se la comieron todita. Así que él es mi bandido del oeste. Esta acá. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Y para los niños, hacemos exactamente igual, pero sin el picante. A ellos no les podemos dar el picante. Pero sí les podemos dar todo nuestro amor. Así que la imaginación siempre para la disposición a los otros. Vamos a probar. Ya me muero de ganas de probar. ¡Nos vemos! Chau. Y lo que voy a hacer es... ¡Ah! Me falta algo. La miel. Tenemos que poner la miel por encima del pollo. Esto lo va a hacer que se vea más brillante. Ese dulcecito también es muy rico. Y es apenas una gota para subir mucho las calorías. Pero ya le da ese toque de la salsa búfalo. Y ya tengo mis niños grandes aquí, que estoy segura que les va a encantar. Yo voy a probar uno. Y prepárense para el llanto. No está tan picante. Está con muchísimo sabor. No siento tanto picante. Debe ser por lo que se mezcla todo. Solo se sube un poquito a la nariz y sientes que vas a morir. Sienten lo crujiente. Se siente un sabor súper, súper al oeste. La miel sí que es súper importante ponérsela. Le da el toque realmente. Pegajosito, delicioso. Y todo lo crujiente, el sabor del pollo. Bueno, tienen que hacerlo. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. Sigamos disfrutando. Y para el picante. ¡Ah! ¡Muau!